Espíritu Santo, bienvenido a este mar Jesucristo, bienvenido a este mar Padre ovni, le gracia y amor, bienvenido Bienvenido Ahora Señor Jesús, te damos la bienvenida Precioso Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro En el nombre de Jesús Amén Tome asiento por favor Amén Quiero mañana ministrar al respecto del Espíritu Santo Y es muy importante que lo haga Porque no podemos recibir su poder Si no lo conocemos a Él Ahora cuando deseamos el poder de Dios Si anhelamos el poder fuera de la persona del Espíritu Santo Terminamos en el fanatismo Cuando la gente busca el poder Sin conocer la persona que lo otorga Terminan en el fanaticismo Y traen vergüenza al Señor Y a su nombre Queremos por supuesto el poder de Dios nosotros Pero no nos olvidemos Que el dador Del poder Es el Espíritu Santo Ahora Cuando vemos al Espíritu Santo Como poder Como poder Perdemos toda la verdad Él no es poder Él no es influencia Él es una persona Usted tiene que recibir esto Y usted tiene que entender esto Una persona Es una persona Tiene una personalidad real Real Usted es una persona ¿Qué lo hace usted una persona? No es su cuerpo Uno no puede ver un cadáver y decir Esto es una persona Una persona Es la personalidad Es la personalidad Expresada a través de un cuerpo Yo no soy un cuerpo Usted no es un cuerpo Vivimos en un cuerpo Pero nosotros somos personas ¿Y qué es lo que lo hace una persona? Tres cosas Tres cosas Su voluntad Su intelecto Y sus emociones Eso lo hace usted una persona Ahora Todos nosotros Es un Espíritu Tenemos un alma Y vivimos en un cuerpo Entonces Usted es un Espíritu Diga conmigo Soy un Espíritu Díganlo en castellano Soy un Espíritu Díganlo en castellano Soy un Espíritu Díganlo de nuevo En inglés Ahora, usted no dijo, soy un cuerpo, ni tampoco dijo, soy un alma, porque usted no es un alma, usted tiene un alma, usted es un espíritu. O la gente dice, oh, querida alma, y nos pensamos en nosotros mismos, pobre alma de mí, oh, soy un alma, usted no es un alma, usted es un espíritu, usted tiene que entenderlo en su espíritu, captarlo. Así que lentamente y quietamente, diga, yo soy un espíritu. Ahora, usted es un espíritu, con un alma, y usted vive dentro de un cuerpo. Cuando su cuerpo muere, el verdadero yo, queda vivo. Vi una mujer una vez, se llamaba Nora, Nora Hall, se estaba muriendo de cáncer, y le dije, Nora, usted no tiene un cáncer, usted no tiene cáncer, su cuerpo tiene el cáncer. Usted no tiene cáncer, pero su cuerpo sí. Y yo le dije, yo le dije, su cuerpo está muriéndose, usted nunca morirá. Unos días después, murió mi primo, hace una semana atrás, ella, mi prima, era más joven que yo, y murió, en Detroit, en Michigan. Una maravillosa, maravillosa mujer, tenía dos hermosas hijas, y un hijo, y hablé con la familia, y hablé con mi primo segundo, y le dije, Rosana, y le dije, Rosana, por favor, entended, cuando veas a ese ataúd, porque el día siguiente iba a ser el funeral, y le dije, mañana, cuando veas a ese ataúd, ahí no está tu madre. Estaba llorando. Le dije, esa no es tu mamá. Esa es la caja que le dejó. ¿Alguna vez se puso guantes en las manos? Ella dijo, todo el tiempo. ¿Alguna vez te quitaste el guante? Ella dijo, claro. Le dije, eso es lo único que hizo tu mamá. Se sacó el guante. Le dije, nosotros tomamos el guante cuando llegamos a casa. Ahora que ella está en casa, en el hogar, no necesita el guante nunca más. Y ella dijo, oh, ahora veo. Le dije, cuando uno llega al hogar, no necesita usar los guantes, ¿sí o no? Oh, ella dijo, eso me ayuda tanto, me dijo mi primo. Le dije, mañana, cuando veas el cuerpo, dile a tu hermana, a tu hermano, aún tu padre, es sólo el guante. Y ella dijo, lo haré. Ha perdido un ser querido. Recuerde, nunca han estado en ese ataúd. Nunca fueron enterrados en esa tumba. Es sólo el guante. Es sólo el guante. Ahora, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Muchos le cuesta ver al Espíritu Santo como una persona, es porque dicen, bueno, yo no lo veo que tenga un cuerpo, entonces no me puedo identificar con él como una persona. Le hago una pregunta. ¿Dios el Padre es una persona? Tampoco tiene un cuerpo. Él es un Espíritu. ¿Jesucristo es una persona? No, no. Él es el único miembro de la Trinidad que tiene un cuerpo. Y el único motivo por el cual lo tiene es porque Él se hizo carne. y resucitó de los muertos físicamente. Y en el momento en que Jesucristo se hizo carne, Él garantizó nuestra salvación. Tienen que entender lo que acabo de decir. Cuando Él se hizo carne, se identificó con la humanidad. Por eso es que Él no vino como un ángel. Vino como un hombre. Y en el momento en que se hizo carne, se identificó con la humanidad, murió en una cruz, resucitó físicamente, garantizando nuestra salvación y nuestra resurrección física. Cuando Él se hizo carne, murió en la cruz. Él garantizó su salvación. Si hubiese venido Jesús como un ángel y murió en una cruz por los ángeles, los ángeles que cayeron en Génesis capítulo 6, o los ángeles que se rebelaron, hubiese garantizado la salvación de esos. Pero Él no vino como un ángel. Él vino como un hombre. Nacido en Belén. Creció como un hombre. Garantizando la salvación de toda la humanidad. Si lo recibimos, tantos que le recibieron, a ellos les dio poder para ser salvos, ser hijos de Dios. Pero la resurrección de Jesucristo garantiza su resurrección. Como creyente. Ahora, por favor entienda. Antes de ser hecho carne, Él tampoco tenía un cuerpo físico. Él era, es, y siempre será una persona. Dios Padre no tiene cuerpo físico. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico. Sólo Jesucristo tiene un cuerpo físico. Pero el Padre es una persona. El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Lo entiende? Una persona significa tiene intelecto, voluntad y emociones. El Espíritu Santo, hablemos de Él. Él es una persona. Tiene intelecto, voluntad y emociones. Cuando vemos al Espíritu Santo como poder, decimos, déjame tener algo de ti. Nuestra teología está mal. no lo vemos correctamente. En realidad, caemos en el fanatismo y la herejía. He escuchado a la gente decir, oh, Señor, déjame tener más de ti. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque lo ven a Él como poder, no como una persona. Si usted lo ve como poder o influencia, entonces dirá, quiero tener más de ti. Pero, si usted lo ve como una persona, usted dirá, Señor, toma más de mí. Cuando usted lo ve como poder, lo quiere usted usar a Él. Pero cuando usted lo ve como una persona, Él le usará a usted. Porque la gente, al verlo como poder, quieren usar el poder. Pero cuando lo ven como una persona, entonces dicen, Señor, úsame a mí. Usted comienza a rendirse a Él ahora. 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 Porque uno no se rinde ante una influencia, uno se rinde ante una persona. Si entendió lo que dije, dígame amén. Ahora, cuando lo vemos a Él como un poder, es como que quitamos su lugar en la Deidad. Por muchos años, por muchos años, la gente lo llamó al Espíritu Santo con un pronombre personal. Aunque entendían que el Espíritu Santo era una persona, no lo trataban como una persona, sino como un objeto. Ahora, escúchame. Todos en este lugar, y estoy bastante seguro, saben que el Espíritu Santo es una persona. Pero mi pregunta a ustedes es esta. ¿Lo tratan como una persona? Esa es la pregunta. Porque si no lo estamos tratando como una persona, decir todo lo que quieras no va a producir ningún cambio en su vida. Ahora, el fanatismo es el resultado de una cosa. La gente no trata al Espíritu Santo como una persona. Lo tratan como un poder. Una influencia. No como una persona. El momento en que usted lo ve como una persona, usted le rinde a él lo que él se merece. Le da la alabanza que es digna a él. La alabanza que es digna a él. Aún en la entrega que es digna de él. El amor que él se merece. El servicio que él se merece. Porque ahora usted lo ve como una persona. Y lo trata como una persona. Cuando empiece a tratarlo como una persona, le garantizo, usted no va a tener que andar buscando por el poder. Él se lo dará. Yo le he dicho al mundo cómo yo conocí al Espíritu Santo. Y le prometo que esto no es una creación en mi cabeza. Yo estuve sorprendido cuando descubrí que él es una verdadera persona. Escúchame. Estoy en Inglaterra en Inglaterra 1974 1974 junio del 74 estoy en comunión con el Señor. Su presencia tan real, tan increíble, era más que real. Estaba parando en una hermosa casa en Inglaterra. Un grupo de jóvenes había ido, yo era parte de él, a ministrar a Europa. Y nos pusieron en casa principalmente la gente de YWAM, la gente con una misión. y nos separaban y estábamos dos o tres jóvenes en diferentes casas. Era uno de 63 que habíamos ido y que estábamos en diferentes hogares. Estaba en una hermosa habitación y estaba en esa habitación que me dieron. y la presencia de Dios era tan rica. Y la hermosa británica elegante que me atendía. Una persona muy elegante, rubia, esta señora, una hermosa casa. y nos preparó el almuerzo. Y dijo, vení, el almuerzo está listo. Yo estoy hablando al Señor y nunca había tenido una experiencia así, jamás. Y estoy a punto de salir para bajar a almorzar. porque no era el único joven ahí, había dos jóvenes más y estaban esperando. La señora estaba esperando, su esposo, los dos jóvenes que estaban y alguien más que no me acuerdo quiénes eran, todos sentados a la mesa. Y yo estoy todavía en la habitación. Y cuando dijo, está listo, para no insultar a esta anfitriona tan amable, yo estaba por ir a bajar. Cuando de repente, Dios es testigo mío, yo sentí una mano con cinco dedos tocar mi brazo así. Una mano de verdad. No era mi imaginación. Una verdadera mano. Sentí la mano que me agarró el brazo. Sentí la presencia de una persona al lado de mi cuerpo. Una verdadera persona se paró al lado mío. No le vi el rostro. No vi la forma que esta persona tenía. No lo pude ver. No era necesario. Perdónenme. Hay veces que uno está solo en la habitación y está orando o algo y entra alguien y usted siente que alguien entró. ¿Alguien experimentó eso así? ¿Alguien experimentó eso así? ¿Alguien siente que alguien entró a la habitación antes de verlos? Es lo que pasó. Pero esto era tan sorprendente porque porque yo podía sentir a este alguien al lado mío. Sentí la mano que me agarró el brazo así. Y escuché una voz clara. Eso no fue en mi cabeza. Una voz clara, real, suave y verdadera. Muy suave era. Y dijo, por favor, unos minutos más. ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo? Todo el tiempo, la señora, Benny, ¡Bajá! Y estoy escuchando esta misma voz. Unos minutos más. Déjeme decirle algo, hermano. Nadie me dijo que iba a tener una experiencia así. No la estaba buscando. No estaba orando para que suceda. Sucedió. Puedo decirles de la Biblia y de la experiencia. Él es muy real. Muy real. Y esto es algo muy importante que usted lo entienda. Yo no sentí ningún poder. Él no es poder. Él es un hombre. Él es una persona. Él es la fuente de poder. Pero Él es una persona. Yo no sentí nada que pasó por mi cuerpo. Yo no sentí una electricidad o una sensación sobrecogedora. Y les garantizo esto. Cuando sentí que la mano me tocó, no sentí no sentí que me iba a caer. Estoy parado como estaba parado ese momento. Es su poder que cuando lo sentimos nuestros cuerpos no pueden tolerar eso. caemos bajo y caemos bajo ese poder. Yo estoy hablando de la persona. ¿Lo entiende a esto? Si lo entiende, levante esa mano. Porque siempre que pensamos en el Espíritu Santo, siempre pensamos en poder, sentimiento, influencia. porque siempre que pensamos en el Espíritu Santo es un poder, una influencia. Algo que mi cuerpo va a sentir y cosas así. No, no, no. Saque el sentimiento y déjelo al costado. Saque todo el sentimiento y todo lo que estás buscando emocionalmente. Porque todo eso que usted busca de él usted tiene que dejarlo de lado porque le ofende. Cuando usted lo único que piensa es ¿qué iré a sentir? Olvídese de la sensación. No esté tan atado a su estado emocional. No es sentimiento. Es comunión. Saque el sentimiento de ahí. Por favor, diga a mí, no es sentimiento, es comunión. Dicelo de nuevo. Español. Otra vez. Sí. Cuando nos enfocamos en la comunión, cambiamos nuestra perspectiva. Ahora, cuando usted lo ve como un poder misterioso, cuando usted lo ve como un poder misterioso, alguien que uno puede atrapar, algo está mal. Porque entonces no hay comunión. Escúcheme. Él es santo. Él es sabio. Él es poderoso. Él es tierno. y semejante persona. Él es santo. Él es sabio. Él es poderoso. Él es tierno. Y semejante persona. usted disfrutará el conocerlo. Él es increíble. Yo quiero mostrarle a usted lo que la Biblia dice al respecto de él. Por favor, diga conmigo. Él es santo. Diga, Él es sabio. Él es poderoso. Él es tierno. Él es divino. Ahora, le estoy dando algunas pequeñas cosas de él. pero usted tiene que entender que Él es tan real como Jesús. Él es omnipresente. Él es un amigo amado. Un poderoso ayudador. siempre listo para ayudarle para ayudarle en cualquier emergencia. alguien en el que alguien en quien realmente se puede depender. quiero decirle algo si me permite que no quiero shockearlo pero se lo quiero decir tengo que decírselo para noquearlo por las dudas en lo que haya estado usted nunca vio a Jesús usted nunca oyó a Jesús su mano jamás tocó su vida nunca escuchó la voz de Jesús ni una vez pero ¿sabes quién sí lo ha hecho? su espíritu usted dice Jesús me tocó usted dice Jesús me tocó no, Él no lo ha hecho Él está a la diestra del Padre Él no ha dejado el trono en dos mil años odio decirlo pero ustedes ni han escuchado su voz todavía ah por favor espere un minuto Jesús me ha hablado a mí no, Él no lo ha hecho nunca lo ha hecho el Espíritu Santo le habló usted recuerda usted recuerda Jesús Él está en el cielo un día sí escuchará su voz y cuando lo oiga como Juan el Apóstol caerá de rostro en tierra por favor recuerde algo y fíjese en su preciosa Biblia a ver si digo la verdad cuando oímos a Cristo Jesús la voz que realmente escuchamos es el Espíritu de Jesús quien es el Espíritu Santo ¿entienden eso? ¿cuántos lo entienden? levante la mano tengo que decirlo realmente Jesús no está en tu corazón Él está en el cielo ¿quién está en tu corazón? el Espíritu Santo lo llamamos Jesús porque es el Espíritu de Jesús no trate de entender eso somos el templo del Espíritu Santo y después que Jesús se levantó de los muertos y fíjese en la Biblia si no digo la verdad escucha atentamente lo que voy a decir Él estaba vivo en su cuerpo glorificado y los apóstoles no podrían haber escuchado su voz aunque lo vieron no podrían haberle oído sin el Espíritu Santo porque la Biblia dice que les habló a través del Espíritu el Espíritu Santo es aquel déjeme ayudarle a entender un poquito el Espíritu Santo es la conexión entre Dios y usted Él era el conector en el Antiguo Testamento y sigue siendo la conexión en el Nuevo Testamento ahora ahora sólo el tiempo sólo el tiempo Dios habló al hombre a través de otro hombre que representaba a Dios no, no, no déjame decirlo sin la ayuda del Espíritu Santo es cuando Cristo se hizo hombre porque antes de eso el Espíritu Santo tenía que ser el agente cuando Jesucristo se hizo carne ahora Dios estaba en Cristo hablando y cuando Jesús murió y se levantó de los muertos la agencia del Espíritu Santo era una vez más vital porque aunque había resucitado no podía comunicarse con sus apóstoles y discípulos no podía comunicarse con sus apóstoles y discípulos sino fuera a través del Espíritu Santo y usted lee el libro de Apocalipsis y nos da una precaución el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia vaya y fíjese en la Biblia a ver si digo la verdad le dio órdenes a través del Espíritu Santo aún antes del día de Pentecostés lo dice en Hechos capítulo 1 que cada orden que dio cada mandamiento que dejó lo dio a través del Espíritu Santo así que cuando lo digo así el Espíritu Santo es la voz de Dios para usted usted realmente lo necesita Él es esa persona que trae a Jesucristo a usted y al Padre a usted ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? así que cuando yo digo es una persona quiero mostrarle lo vital que Él es en su vida Él es tan importante que sin Él usted no puede ser un cristiano es imposible solo por su poder podrá usted vivir la vida cristiana Dios el Padre es inescudriñable Dios el Hijo Dios el Hijo es inescudriñable también inescudriñable escúcheme no hay ángel no hay ángel en el cielo podrá jamás jamás saber la plenitud de Dios el Padre o Dios el Hijo la única manera que los ángeles pueden conocer a Dios es viendo como Dios trata con usted porque es el Espíritu Santo el que revela a Dios y el Espíritu Santo no revelará a Dios a los ángeles y el Espíritu Santo no revelará a Dios a los ángeles porque los ángeles del cielo no tienen la capacidad de recibir revelación ¿por qué? solo los redimidos están calificados para recibir revelación por favor escuche lo que digo los ángeles pueden recibir conocimiento pero no pueden recibir revelación el Espíritu Santo es el gran revelador y el cristianismo y el cristianismo es una revelación la Biblia nos dice Satan mismo no entiende la Biblia Satanás mismo no entiende la Biblia puede que entienda el conocimiento pero no la revelación la Biblia dice la Biblia de haber sabido no hubiesen crucificado al Cristo de la gloria Satan doesn't never has and never will understand prophecy Satanás jamás entendió ni entenderá en el futuro al respecto de la profecía angels do not understand revelación los ángeles no entienden la revelación si el diablo entendiese la revelación nunca hubiese crucificado a Jesucristo nunca hubiese permitido que los malos hombres de Jerusalén crucifiquen al Cristo por eso es que dice la palabra si hubiesen sabido no hubiesen crucificado al Dios de la gloria al Cristo de la gloria la única criatura que puede aceptar revelación son los redimidos eso es todo ahora la biblia dice versículos 10 y 11 primera de corintios capítulo 2 porque Dios nos reveló perdón que cosas entre los hombres porque quien de entre los hombres desconoce las cosas del hombre sino es que el espíritu del hombre que está en él ahora mira lo que dice esto es realmente sorprendente versículo 10 pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu toda la crudinia aún lo profundo de Dios ¿saben lo profundo que es Dios? ¿tienen alguna idea de lo profundo e inescudriñable que Dios es? Él no tiene fin su profundidad su profundidad es más más eterna que la eternidad la palabra de Dios dice que Jesucristo es inescudriñable todo lo que conocemos de Jesús es la raspadita del comienzo de la raspadita de su superficie si realmente pensamos al respecto no conocemos nada de Jesús todo lo que sabemos ahora tan sorprendente para nosotros nos trajo a la salvación solo la eternidad revelará al verdadero Jesús a usted espere, espere ¿quién cree que se lo revelará? para siempre no solo necesitas el Espíritu Santo ahora mil millones de años del día de hoy lo van a necesitar también ¿por qué? ¿por qué? para seguir conociendo más de Cristo déjenme decir algo más cuando llegas al cielo la Biblia dice seguirá siendo lleno del Espíritu Santo no solo necesitamos al Espíritu Santo en la tierra le vamos a necesitar eternamente ¿por qué? ¿para qué propósito? ¿por qué lo necesito ahora? lo necesito ahora para que me revele a Cristo y que me permanezca en Cristo pero la Biblia dice que seremos llenos eternamente ¿por qué? porque es una revelación progresiva eso es lo que hará del cielo algo tan emocionante porque a medida que el Espíritu nos revela a Cristo va a ser una revelación eterna están aprendiendo esto por eso es que dice que el Espíritu revela lo profundo de Dios las cosas profundas ningún ser humano tendrá esa clase de profundidad en él sin el Espíritu Santo no hay ángel que reciba eso porque el Espíritu no se lo revelará a los ángeles y por siempre ahora hasta los ángeles seguirán conociendo a Dios como Dios se manifiesta a nosotros en la eternidad ¿escuchó eso? ahora dice que la Biblia en 1 Corintios 2.10 que el Espíritu Santo escudriña él es un escudriñador por eso es que concluyo que tiene una mente dice así mire esto es sorprendente porque lo que el hombre sabe las cosas del hombre él conoce conoce de Dios conoce porque tiene intelecto él conoce de Dios como nadie más conoce a Dios esta palabra conoceme da a concluir que él tiene un gran intelecto y este es el glorioso quiero leer el verso 12 ahora hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que es de Dios que podríamos conocer las cosas que son libre esto es increíble freely given to us y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios libremente sorprendente libremente nos ha concedido nos ha concedido así que el Espíritu Santo escucha lo que dice escucha mire 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 el Espíritu Santo le dice todo lo que yo sé de Dios te lo voy a contar y voy a seguir contándotelo por toda la eternidad ahora la misteriosa pregunta sería Señor ¿cuándo lo sabré todo? esa es la pregunta que sólo Él puede responder escuche algo recuerde esto ¿qué le dijo el diablo a Eva? ¿qué atacó? si comes de este árbol vas a ser como Dios lo vas a saber todo esa es la mentira más grande el diablo no puede ofrecer el conocimiento de Dios sólo el Espíritu Santo nos puede dar el conocimiento de Dios sólo el Espíritu Santo puede decir conocerás ¿cuántos de ustedes están listos para el viaje más entusiasmante de sus vidas? y por favor start treating al Espíritu Santo como una persona porque el minuto en que lo haga Él le llevará a su escuela y empezará a revelarle a Dios a usted quiero oír un paso más me permite rápido ¿sí? Romanos 15-30 ¡oh! esto es glorioso no sólo no sólo que Él tiene intelecto y conoce lo profundo de Dios y quiere revelárselo a usted y a mí pero la Biblia me dice algo más al respecto de Él en Romanos 15-30 dice así pero ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando a Dios por mí el amor del Espíritu oímos muy a menudo al respecto del amor del Padre el amor de Jesús pero ahora el amor del Espíritu Nehemiah 9-20 lo llama el buen Espíritu has enviado a tu buen Espíritu para instruirnos Él está lleno de amor y de bondad tal amor y esto es lo que quiero terminar porque quiero continuar y esto es algo con lo que quiero concluir porque voy a seguir mañana cuando yo descubrí eso me cambió la vida cristiana ¿le puedo contar algo que me pasó? yo experimenté este versículo estaba en mi habitación y empecé a pensar en todas las cosas que Jesús hizo por mí y me sobrecogí esto fue en 1974 cuando la presencia de Dios no dejó mi vida por todo un año no estoy alardeando inventando algo nada más ¿usted piensa que este ministerio nació porque simplemente cantamos aleluya? por favor todo un año cada hora cada segundo por un año comenzó el 21 de diciembre del 73 hasta el 7 de diciembre del 74 todos los días dormía con la presencia de Dios sobre mí como una manta me levantaba seguía ahí dicen hay gente que dice siento la presencia de Dios y solo me la sientan por 10 minutos yo estoy hablando de un año entero estoy parado en mi habitación y levanté mis manos precioso Espíritu Santo gracias por lo que has hecho gracias por lo que dijiste y empecé a agradecerle y por la primera vez en meses sentí que eso se levantó sentí como que estaba desnudo es como que me sacaron la cobertura la atmósfera se convirtió en perversa algo a lo que no estaba acostumbrado me había acostumbrado tanto a la otra atmósfera que sentí que era como que me fui del calor al frío y empecé a llorar ¿qué he hecho? por favor vuelve querido Jesús por favor y mientras estoy llorando escucho un susurro no soy yo Benny es Jesús y después me di cuenta el Espíritu Santo fue ofendido está ofendido que yo no reconocí a Jesús y en el momento en que dije sí, es Jesús y empecé a decir querido Jesús perdón tú eres el que tú eres la gloria tú eres el honor todo lo que podía pensar era el versículo que decía Él me glorificará a mí y cuando puse mi atención de vuelta en Jesús volvió ese manto sobre mí otra vez y después vi cuánto el Espíritu ama a Jesús qué comprometido está con Jesús qué dedicado está al Hijo de Dios cuando yo leo este versículo que habla del amor del Espíritu yo sé una cosa oh cómo el Espíritu ama a Jesús oh cómo ama al Maestro nunca vi tanto amor hasta ese momento que tuve esa experiencia y ese amor que pertenece al Espíritu Santo Él se lo puede revelar a usted ¿puedo decirle algo? una vez que lo conoce a Él usted lo adorará le amará y después no hay que andar buscando el poder Él estará ahí le dije que es una persona que lo conozca bien a Él trátelo bien también le dije que como persona no puede uno usarlo a Él Él nos usa a nosotros cuando uno lo ve como persona no lo verá como un poder como una influencia como una atmósfera porque cuando lo ven como una influencia dicen dame un poquito de ti hoy dame un poquito de ti mañana pero cuando lo ven como una persona le dicen toma mi vida te la rindo a ti y cuando entendemos que Él es una persona vamos a poder darle a Él lo que Él se merece su entrega y su adoración cuando usted lo ve a Él como una persona va a adorarlo a Él como quien es el Dios Todopoderoso y usted va a poder rendirle su todo uno no se somete a una atmósfera se somete a una persona la Biblia nos dice en 1 Corintios 2 versículo 11 versículo 10, 11, 12 que el Espíritu Santo es el gran procurador de Dios y él procura las cosas profundas de Dios imagínate que el Espíritu Santo siempre procura a Dios Él está procura a la persona de Dios primero de Corintios capítulo 2 versículos 10, 11 y 12 nos dicen que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios imagínense que el Espíritu Santo está constantemente escudriñando aún hasta lo más profundo de Dios la profundidad de Dios es eterna y el Espíritu Eterno de Dios es el único que puede escudriñar a Dios y dice 1 Corintios 2, versículo 12 que el Espíritu Santo nos revela a nosotros todo lo que descubre de Él piense en Dios el Padre está siendo escudriñado por Dios el Espíritu Santo constantemente y Él se lo revela al creyente le dije anoche que Él no revela a Dios a los ángeles los ángeles no pueden recibir la revelación de quien Dios es la única manera que pueden descubrir a Dios es por mirar a la Iglesia y por el tratamiento de Dios con la Iglesia Efesios 3.10 nos dice que sólo pueden descubrir a Dios como Dios trata con la Iglesia pero el Espíritu Santo le revela a Dios a los redimidos tienen que entender algo que es extremadamente importante el Espíritu Santo tiene su intelecto propio lo vemos en 1 Corintios 2 10, 11 y 12 donde dice que tiene conocimiento así como el Espíritu del hombre escudrine las cosas del hombre el Espíritu de Dios escudrine las cosas de Dios y al escudriñarlas descubrimos que tiene conocimiento intelecto eso es lo que hace una persona intelecto, emociones, will eso es lo que hace una persona el intelecto, las emociones y la voluntad y el Espíritu Santo tiene una voluntad propia 1 Corintios 12, 11 dice que el Espíritu Santo tiene una voluntad 1 Corintios 12, 11 dice que el Espíritu Santo tiene una voluntad en otras palabras él hace sus propias decisiones él no está controlado por Dios el Padre o por Dios el Hijo él tiene una voluntad propia él tiene una voluntad propia el Espíritu Santo tiene su propia voluntad porque él reparte a todos como él quiere está su voluntad libre de la voluntad del Padre o del Hijo él tiene una voluntad propia por favor escúcheme el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es el siervo ni de Dios el Padre ni de Dios el Hijo ni su propio esclavo él es Dios Todopoderoso y tiene una voluntad propia usted tiene que entender hay un acuerdo hecho entre Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo llamado el Pacto Divino el Espíritu Santo tiene tanto poder como el Padre tan poderoso como el Hijo nadie le dice lo que tiene que hacer él tiene voluntad propia tiene su propia mente su propia voluntad de tal punto a tal punto escúcheme esto cuando Jesús se hizo carne una conferencia en el cielo piénselo una conferencia eterna tuvo lugar ningún ángel fue invitado no vino Gabriel tampoco Miguel nadie fue el Padre el Hijo y el Hijo solo fueron el Padre el Hijo el Espíritu Santo solos y Dios el Padre cuya idea fue su salvación le voy a decir algo la salvación no fue la idea del Hijo ni la idea del Espíritu Santo fue la idea fue la idea del Padre fue el Padre que dijo hagamos al hombre su creación no fue la idea del Hijo o la idea del Espíritu Santo fue la idea del Padre y el mismo Dios Dios Padre él quiere entender el Padre está tan separado del Hijo y del Espíritu que ni piensa como piensan los demás lo voy a mostrar de la Biblia fue el Padre que dijo hagamos al hombre fue el Padre que vino con la idea de salvar tu alma y en esta gran conferencia Dios del Padre dijo Hijo serás el sustituto serás el sustituto por la humanidad era la voluntad del Padre ¿por qué dijo Jesús en Getsemaní no mi voluntad sino la tuya? Jesús estaba cuestionando al Padre diciendo si es tu voluntad pasa de mí esta copa pero no mi voluntad sino la tuya en ese instante nos dijo que no era la voluntad de él sino la del Padre el salvarnos ahora el Padre le dice ¿irás? Dios el Hijo se puede leer eso en Hebreos dice que ofreció a sí mismo a través del Espíritu Eterno antes de que Jesús venga a la Tierra antes de ser carne en la matriz de María él miró al Espíritu Santo en la gloria y le dijo Espíritu Santo el Padre me ha pedido si puedo ser el sustituto en nombre de la humanidad Espíritu Santo iré en una condición le diré sí al Padre en una condición si tú vas conmigo y el Espíritu Santo le dijo a Jesús que no era llamado Jesús en la eternidad pasada acuérdese era llamado el Verbo en el principio era el Verbo ese Verbo le fue dado un nombre y fue llamado Jesús cuando se hizo carne y el Espíritu Santo le dijo al Verbo iré contigo y Jesucristo miró al Espíritu y le dijo te necesitaré a ti escuchen esto te necesitaré a ti para quitarme la túnica divina y darme la forma humana piensa al respecto el Espíritu Santo tiene tanto poder que pudo sacar a Dios de Cristo y hacerlo a Cristo hombre piensa al respecto de esto dice la Biblia que se vació a sí mismo en Filipenses capítulo 2 que se quitó a sí mismo se imaginan Dios quitarse a Dios y ponerse el hombre y la palabra en el griego de eso de quitarse a Dios no es diferente a la que se usa en el griego para sacarse la ropa ¿se imaginan el poder del Espíritu Santo tan poderoso que Él le quitó la forma divina al Hijo y lo trajo como una semilla piensa Él hizo que Dios el Hijo se convierta en una semilla solo el Espíritu Santo puede hacer eso y esa semilla estaba en su mano y luego dijo Gabriel Gabriel escógeme una mujer y Gabriel vino habiendo sido enviado por el Espíritu Santo a Nazaret y el Espíritu Santo dijo hay una jovencita en Nazaret llamada María me aseguré bien de que sea buena está limpia es pura y es la indicada ahora Gabriel ahora Gabriel ve y dile que voy a colocar esta semilla en su vientre y que le dijo Gabriel a María no dijo el Padre vendrá sobre ti dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti te la sombra y ese santo ser dentro tuyo es el Hijo del Espíritu Santo no lo llamó el Hijo del Padre lo llamó el Hijo del Espíritu Santo el Espíritu Santo tomó a Dios el Hijo y lo hizo una semilla y tomó esa semilla y la santa semilla colocada por el Espíritu Santo en el Canal Virginal de María sólo Dios puede hacer eso tomó al Hijo de Dios y lo convirtió en el Hijo del Hombre el mismo Espíritu Santo tomó al Hijo de Dios y lo hizo el Hijo del Hombre el mismo Espíritu Santo es tan poderoso Él puede tomar hijos de hombres y hacerlos hijos de Dios y hacerlos hijos de Dios sólo Él lo puede hacer y 노래 dijeros sólo Él lo puede hacer y que sólo Él y que sólo Él lo puede hacer y que sólo Él lo puede hacer Hijo de los hombres puede tomar a los hijos de los hombres y las mujeres y hacerlos hijos del Dios viviente. ¿Are you a child of God? ¿Are you a child of God? Let me ask you something. Who made you a child of God? ¿Quién le hizo hijo de Dios? His name. His name. His name. His name is the Holy Spirit. ¡Es el Espíritu Santo! El Espíritu Santo tomó al Hijo de Dios y lo hizo el Hijo de Hombre. El mismo Espíritu Santo es tan poderoso. Él puede tomar hijos de hombres y hacerlos hijos de Dios. ¡My Dios! Solo Él lo puede hacer. ¡I said only He can do it! He who turned the Son of God into the Son of Man can take sons of men and sons of women and turn them into sons of Almighty God. El Espíritu Santo tomó al Hijo de Dios y lo hizo el Hijo de los hombres y las mujeres y hacerlos hijos del Dios viviente. ¿Are you a child of God? ¿Are you a child of God? Let me ask you something. Who made you a child of God? ¿Quién le hizo hijo de Dios? Su nombre, Su nombre, Su nombre, Su nombre, Su nombre, Su nombre, es el Espíritu Santo. In this service, Pastor Benny described in detail the events which took place when Jesus died on the cross and went to the underworld without the presence of the Holy Spirit. You see, the first Adam, el primer Adam, lost his position, perdió su posición, and gave that position to the devil. Y le dio esa autoridad al diablo. So the first Adam, así que el primer Adam, messed it up, la arruinó, and the devil stole his office. Y el diablo le robó su oficio. Dios el Hijo, el segundo Adam, destruyó al diablo. Who held the office of the first Adam. Que tenía el oficio del primer Adam. Not by the power of the Holy Ghost. No por el poder del Espíritu Santo. But the power of his perfection and the second Adam. Pero por el poder de su perfección como el segundo Adam. You'll want to hear the middle portion of this particular message from Miami, but due to time constraints, it will not be aired on This Is Your Day. However, at the end of today's program, you'll learn how you can receive both of Pastor Benny's messages from Miami in their entirety on CD. But now, let's join the capacity audience at the El Rey Jesus International Church for the conclusion of this most revealing teaching on the Holy Spirit. Can you imagine what happened in heaven when God the Father and God the Holy Ghost and the angels saw Jesus? Say, come on Adam, we're, 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 we're going. Come on Abraham, come on Isaac, come on, all of you saints. And they began marching out. Se imaginan la cara de Dios Padre y Dios Hijo, perdón, Dios Espíritu Santo, cuando Jesús le dijo a Dan y a Isaac y a Abraham, venga, vamos a casa y entremos ahí. El Espíritu Santo. El Padre le dice a él, Espíritu Santo, mi hijo te necesita. Y descendió el Espíritu Santo con un gran temblor. Cuando su poder visitó el aposento alto, hubo un terremoto. Y cuando entró a la tumba, hubo un terremoto. Y su poder atravesó el cuerpo muerto del Hijo de Dios. Y cuando el poder de Dios comenzó a fluir por ese cuerpo muerto, empezó a sanar todas las cicatrices. Las que tenía en sus sienes. Y esa cara que estaba destruida, más que ningún hombre, fue completamente restaurada y sanada. Yo creo que en la anterioridad, Jesús le dijo al Espíritu Santo, no me sanen las heridas de las manos del costado de los pies, porque quiero que la Iglesia se acuerde lo que hice por ella. Y cuando Jesús sentía ese poder sanador fluyendo, hizo un bypass por las heridas de las manos, del costado y de los pies para cumplir lo que Jesús le pidió, para que la Iglesia se acuerde. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo. Él tomó a Dios, lo hizo un hombre, lo puso como semilla en la mujer, lo crió y lo protegió, lo dejó solo por tres días y por tres noches, lo levantó de entre los muertos, y lo tomó en su mano. Se imaginan que, se habrán preguntado que era la nube que lo levantó a Jesús, en la ascensión. ¿Qué era esa nube? La nube le recibió. ¿Saben quién era la nube, no? El Espíritu Santo. Y lo colocó a la diestra del Padre. Dames y caballeros, tiene su propia voluntad. Tiene sus propias emociones. En Efesios 4.23 dice, no contristeis al Espíritu. El más poderoso es el más sensible de todos. Yo creo que Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron un pacto eterno el uno con el otro y dijeron, los vamos a perdonar, si blasfeman nuestro nombre, pero si blasfeman el nombre de Él. Jesús, ¿estás de acuerdo? Sin perdón al hombre o la mujer que jamás blasfeme nuestro precioso Espíritu. Y Jesús le dijo al Padre, Padre, mi sangre limpiará todo pecado excepto este. Y el Padre le dijo al Hijo, se ha hecho. El Padre le ama tanto, el Hijo ama tanto que ellos han decidido nunca perdonar aquel que contriste o blasfeme al Espíritu Santo. blasfeme al Espíritu Santo. Mi hermano, eso me hace temblar. No querría estar cerca del hombre en el día del juicio que habla afemado al Espíritu Santo. Él es Santo. Santo. Él es un santo, bendito, Santo Espíritu. usted está hablando del Espíritu Santo, el poder de la Trinidad, el poder increíble del Espíritu Santo que puede hacer que Dios se convierta en hombre y levantarlo de esa condición exaltándolo sobre todo nombre que es nombrado. Dios el Hijo se hizo el hombre Cristo Jesús. usted está hablando del Espíritu Santo, el poder de la Trinidad, el poder increíble del Espíritu Santo que puede hacer que Dios se convierta en hombre y levantarlo de esa condición exaltándolo sobre todo nombre que es nombrado. Dios el Hijo se hizo el hombre Cristo Jesús. Seguía siendo Dios en la carne, ungido por el Espíritu Santo. Dios lo ungió a Él con el poder del Espíritu Santo para sanar a todos los oprimidos del diablo. Se preguntan por qué en el monte de la transfiguración estaba Dios el Padre, no estaba Dios el Padre, no estaba Dios el Espíritu Santo. Cada vez que lo leo me sorprende. Ahí está Dios el Padre, ahí está Dios el Espíritu Santo. esa nube es el Espíritu Santo. Y algo sorprendente ocurrió ese día. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo honraron a dos hombres que se unieron a ellos. Dios dijo Moisés Elías vengan con nosotros. ¿A dónde vamos? Vamos a encontrarnos con el Hijo. Vamos a hablar de su resurrección. Y Moisés dijo ¿por qué yo? Y Elías dijo ¿por qué yo? Porque todo lo que profetizaste va a suceder. Y el Padre viene y viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo susurra al corazón de Jesús y le dice sube tenemos una reunión y esto es algo tan precioso. Jesús tuvo que decir seguro ¿puedo llevar a Pedro? ¿Puedo llevar a Santiago? ¿Y a Juan? Y Dios dijo sí tráelos. Y ahí van y ahí está Jesús y Él está transfigurado aún su apariencia en su rostro. ¿Sabes lo que pasó ahí? Esto es sorprendente. El Espíritu Santo en ese día tomó al hombre Cristo y le devolvió esa gloria de la que le quitó cuando se fue. por eso es que dice que su rostro cambió total cambio sus vestimentas eran tan brillantes y tenía una conversación con Dios Padre Dios Espíritu Santo Moisés con Elías y hablaban de su salida de la pasión Pregunto por qué es que Pedro se dormía ¿Por qué estaban tan cansados? Habrá sido subir la montaña no estoy seguro pero les digo lo que pienso no estoy seguro pero creo Dios el Padre no quería cómo glorificó su hijo no era tiempo para ver eso todavía no estaban seguros todavía y no 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 podía ver esta gloria así estaban dormidos porque Dios el Padre no quería ver cómo glorificaban al hijo porque ningún hombre impío puede ver a Dios y vivir yo creo que Dios los protegió a ellos haciendo que se duerman pudieron ver un destello pero no la plenitud y para cuando se despertaron el Padre dijo el Espíritu Santo ya habían terminado de hablar cuando se despertaron lo único que escucharon este es mi hijo amado a él o o dios 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 uno de estos días que día será ese el Espíritu Santo dirá me voy a mi hogar por dos mil años ha estado en la tierra y está a punto de decir me voy al hogar cuando el padre terminó su obra él se fue y le dijo Moisés no puedes venir conmigo todavía luego vino el hijo y cuando terminó su obra él se fue y los discípulos de apóstoles dijeron no nos dejes no queremos estar huérfanos no quedaréis huérfanos enviaré otro consolador él estará con ustedes para siempre pero cuando Jesús se fue se fue solo vamos a tener otra partida la partida del Espíritu Santo pero cuando nosotros nos vayamos usted y yo no nos vamos a ir sin él y él no se va a ir sin nosotros el padre se fue solo Jesús se fue solo pero el Espíritu santo se llevará todo hombre y toda mujer redimidas en la última trompeta el mismo Espíritu Santo que levantó a de los muertos en un abrir y cerrar de ojos cambiará esta corrupción a incorrupción y esto mortal será inmortalidad estoy acá para decirle a la iglesia de Miami get ready get ready get ready get ready and get ready prepárese 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 el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos y que levantó a los viejos del viejo pacto de la muerte va a levantar su madre su padre su padre su abuela su abuelo cada redimido santo cada ser querido va a levantar a mi padre y a tu hijo y a su mamá de los muertos las tumbas se abrirán y la tierra irán a casa una vez más y los muertos serán resucitados por el poder del Espíritu Santo y no habrá ninguno que permanezca aquí vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos serán llamados con ellos para conocer al Señor al final and so shall we ever be with the Lord for ever y estaremos con el Señor para siempre somebody shout hallelujah alguien grite hallelujah